Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión os traigo una especie de análisis de las nuevas cartas que van a venir con la nueva expansión. Aquí vamos a seguir la página del Discord de Shadowverse en español, que lo tenéis en la descripción. Es una comunidad bastante buena y aquí podemos ver que Jung, que es alguien que se esfuerza bastante a la hora de comunicar y mantener esta comunidad, pues nos ha hecho un resumen con las traducciones de las cartas a medida que han ido saliendo. Y también tenemos aquí diferentes vídeos que podréis ver relacionados con esto. He dado para que esta nueva expansión de cartas a partir de ahora, las que vayan saliendo también las tenéis en mi Discord, pero os voy a poner en la descripción para que también sigáis las actualizaciones que ponga aquí, porque hacen un nuevo canal por cada nueva expansión, así que esta es una buena forma de manteneros actualizados. Aquí podéis ver que por ejemplo tenemos el trailer de la nueva expansión que está en japonés, que también lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y ya empezamos hablando de las nuevas cartas. Esto todo ya está en la página, ya tenemos cartas nuevas que ya están incorporadas aquí en la página. Vemos aquí la página de Academia donde ya vemos algunas de ellas. Pero como lo más actualizado va a estar aquí y vamos a empezar poquito a poco, ya que han salido muchas de golpe, pues empecemos primero con las legendarias. La primera de todas es la legendaria de Clerical, que por mucho que me guste la clase, no funciona actualmente y esta carta necesitaría mucho apoyo y muchas cosas útiles para poder pensar de que llega a funcionar. Es un combatiente de coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa y de una evolución completa. Es una carta de absorción. Absorbe cartas de tipo escuela. Escuela es un nuevo formato que va a ser incorporado, que para que os hagáis una idea, es como máquinas o como natura. Es ese tipo de formato, que tienen ese trato y va alrededor de absorciones y ese tipo de cosillas. Para que no os compliquéis mucho la vida. Simplemente es una diferente a todo lo que conocíamos. ¿Qué es lo que hace al absorber? Estaba curándote. Esto nos recuerda a la conejita que había que absorbía cosas de natura y te pegaba una cura de coste nulo, porque no tenías que gastar ningún papel en ese momento. Incluso si te había aumentado el coste de las cartas no te influía, porque tú estás alimentando la carta en ese momento. Sería como un atajo, pero hiper insetado. A cambio estás quitándote una carta de la mano para dársela a comer a ella. ¿Qué es lo que hace esta carta? Si has aplicado absorción a esta carta en algún momento, entonces agregas una enseñanza infinita a tu mano. Esa es una carta que vamos a ver después, cuando terminas de ver esta carta, que además de ella de preludio, de forma básica tiene, otro combatiente aliado tiene en vestida. Y si eliges un combatiente que también sea escuela, entonces le das un más uno más uno. No es la gran cosa esto de dar un más uno más uno, teniendo en cuenta que tienes que acertar que sea uno de escuela y que estás dando en vestida. Así que no sería un impacto directo de juego una carta, después la juego a esta y le estoy dando asalto a esa. Así que no está roto en ese sentido. Es un impacto sobre la mesa. Esto puede servir en caso de darle más uno más uno a otra carta que tengamos. Que ya esté en la mesa, que pueda pegar a la cara o una carta que tenga asalto. Pero ya os digo, es una conjunción de diferentes tipos de cosas que tienen que juntarse todas. Y al evolucionar te cura tres a la cabeza. Estamos viendo que la sinergia de esta carta va girando en torno a las curaciones. Pero ahora vamos a ver que es el hechizo. El hechizo, recordad, lo adquirimos si ha absorbido una carta como mínimo, que tiene que haber sido de escuela. Este es un hechizo de coste cero que, por sí, hace un punto de daño a un combatiente enemigo al azar y se activa cuatro veces. Esto cambia si lo jugamos por aumento 10, que hace cinco de daño a un enemigo al azar. Y puede ser tanto líder como combatientes en lugar de uno. Esto, recordad, se repite cuatro veces. Así que si no hay combatientes en la mesa del rival, estaríamos pegándole cuatro tiros de cinco a la cara. Entonces podríamos ganar la partida con esto. Es un OTK normal, pero tiene muchos prerequisitos. Tienes que estar en la mesa limpia. Tienes que gastar todos los pps en esta carta, ya que es un aumento de 10 y eso no es modificable. Entonces, en sí, la carta me parece mala. Ahora, tal como la tenemos, sin ninguna otra sinergia, me parece bastante mala en sí misma. Faltan mucho por ver en esta expansión. Faltan muchas cartas porque sean incorporadas. Y a ver si saca una sinergia con esto de curaciones. Pero actualmente, tal y como está mostrado, está encerrada en que tiene que ser tipo escuela. Tiene que haber absorbido. El hechizo te gasta todo el mana que tienes que llegar a turno 10 para poder activarlo. Y no tiene un impacto directo sobre la mesa. Así que tiene muchas flaquezas que tendremos que ver a medida que va esta expansión siendo anunciada. Si tiene alguna evolución positiva. Pero por ahora, tal cual con lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, no tiene una evolución positiva. Vamos a ver ahora otra carta que esta sí que ya pinta un poquito mejor, que es para Rúnico. Tenemos aquí a Mirilis, la damisela ensoñadora. Es un combatiente de coste 1 en Rúnico, 0-3. Y tiene emboscada también este tipo de escuela. Su evolución le pone 7 de vida. No tiene ataque, pero es que tú la quieres para que esté ahí. Para que ocupe un hueco en la mesa. Es como una especie de amuleto, pero en forma de combatiente. Básicamente porque una submecánica es sufrir daño. Cada vez que esté el combatiente y recibe daño y no es destruido, activas al azar uno de los siguientes efectos que aún no haya sido activado por ella. Restauras uno de defensa a tu líder. Por lo tanto, tenemos una curación automática. Robas una carta. Eso es buenísimo. Y aplicas uno de carga mágica a toda tu mano. Esto va sumado con que Super Eludion te pone un hechizo, que es el Tormento, que va a tu mano. El Tormento es un hechizo de coste 2. Nos está regalando un hechizo. Estamos en runico, no lo olvidemos. Y el hechizo hace de que al final de tu turno, infliges un daño a todos los combatientes, aliados y enemigos. El efecto no es acumulable y se pierde a las 3 veces. Así que tendríamos las 3 activaciones de esta señorita aseguradas jugando el hechizo. Así que tendríamos por coste 3 todo lo conjunto. Y estamos viendo que tiene carga mágica de por sí misma y trae un hechizo con ella. Así que es muy completa en ese sentido. ¿Y para qué queremos este combatiente? Bueno, si está evolucionado, además tiene una habilidad. Que es, mientras este combatiente esté en juego, tu líder tiene la habilidad. El daño infligido por los hechizos, aliados y por tu líder aumentan en más uno. Esto es buenísimo por el hecho de que ella tiene muchísima defensa. Entonces moriría solamente si está evolucionada con los tics estos. Si se activan los 3 tics sobre ella, aún le quedaría uno de vida. Por lo tanto, tiene que ser objetivo de un área de los enemigos. Recuerda que ella tiene emboscada y no lo vamos a utilizar para combate porque tiene cero de ataque. Y todo lo demás sería todos los efectos de hechizo que hagamos. Así que daños que hagamos directos a la cara se verían muy potenciados por esta señorita. Y eso también incluye las habilidades de los líderes. Así que si nos ponemos en alguna habilidad en el líder, recordando a Valdein, recordando a Ra, ese tipo de mecánicas que teníamos en el pasado, pues seguramente esto va a potenciarlo bastante. Y es un coste bastante reducido. Y os digo, que te pongas un hechizo siempre viene bien. Aparte, estamos pudiendo limpiar la mesa ya que hace uno de daño a todos los combatientes, aliados y enemigos. Si la hemos evolucionado, serían dos de área todos los turnos gratis por haber jugado un hechizo. Y eso puede estar muy, pero muy bien. Aparte, podemos utilizar varias testas al mismo tiempo. Y solo activaremos una en este caso. Pero ahora vamos a ver lo que hace lo siguiente, que es Anne Magia Despampanante. No me salía la palabra. Es un combatiente rúnico. Ya la conocemos de varias veces. Esta es la representante de Manaria, por así decirlo, por Antonomasia. Después estaría Grea, pero si está Anne, está Grea. Y es un combatiente de coste 3. Tienes ataque, 3 defensa, evolución completa. Y tiene guardia. Además, ella tiene de preludio que agregas un alma bélica de Anne a tu mano. Alma bélica de Anne es el bicho este que es un 5-5 con guardia. Y tienen vestida. Así que ya tenemos dos personajes con guardia que vienen aquí para esta clase. Y todo costaría un poquito el turno. Pero bueno, nos da bastante potencia. Tenemos aquí 3, aquí de 5, de culo y de ataque. Así que podríamos responder bastante bien. Aparte, si queremos chocar con ella, serían dos bichos de 5-5. Si has jugado 10 o más cartas de Manaria durante esta partida, si incluye esta carta, el combatiente adquiere robo de vida. O sea, el alma bélica sería un 5-5 con robo de vida, guardia y vestida. Y además, agregas al evolucionarla una carta de tu mazo a tu mano al azar que tenga el poder de aumento y recuperas un PP. Así que tendríamos una opción de robarnos una carta con aumento. Eso viene bastante bien a la hora de que siempre podemos tarjetar una cosa en concreto. Si nos dice una condición de aumento, atajo o tal así, siempre es una forma de poder escoger una carta o un conjunto de cartas concreto. Ya que estás acotando la búsqueda y eso nos ayuda bastante. La evolución en sí misma, además estamos viendo que si queremos responder a una mesa o tener una mesa potente, respondiendo con ella y el otro dejándolo ahí e incluso robando vida con él, pues no está mal del todo. Tenemos una posibilidad de por 5 tener 10 de vida repartidos en dos combatientes que uno de ellos nos podría estar incluso hasta curando. Si jugamos bastante en Manarias. Y ahora vamos a ver otra carta de Manaria que daría que las evoluciones no sean tan problemáticas. Ya que tenemos aquí a Grea, que es un combatiente de 2 PP, 2 de ataque, 2 de defensa y tiene una evolución completa. Mientras ella está en mesa, esto es como la de Imperial, que mientras ella está en mesa los comandantes tenían evolución gratis. Pues aquí es mientras Grea está en mesa los de Manaria tienen evolución gratis. Esto pues básicamente sirve para poder utilizar esta al 100%. Vemos de que la anterior que veíamos aquí no es Manaria, es escuela. Pero tenemos aquí que Anne es Manaria y escuela. Al igual que Grea. Así que no se debería potenciar a la otra para poder evolucionar a la otra. Pero no pasa nada. Ya de por sí esto está bastante bien. Y al ser jugada nos pone unas brasas de Grea a tu mano. Que es un hechizo de coste 1 que hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Esto es un hechizo de daño. Así que con la otra serían 4 de daño. Y ahí ya vemos que hay un pelín de sinergia. No demasiada. No es ninguno de ellos finisher. Pero son recursos que se van a ir acumulando en esta expansión. Ya os digo. Ahora tenemos aquí una cartita de plata de Forestal. Que es un combatiente de coste 1. 1 ataque 1 defensa. Que ya veréis que está bastante curioso. Si 10 o más combatientes aliados de clase Forestal han salido del tablero durante esta partida. O tiene embestida. Y que es lo que hace cuando muere. Porque es un 1-1 que no nos importa mucho. Agregas un aprendizaje de las hadas a tu mano. El aprendizaje de las hadas es un hechizo de coste 1. Que viendo lo que pone aquí en la descripción. Seguramente también saldrá como carta individual. Porque tiene algunas opciones aquí de con 5. Pero bueno. También ella la puedes jugar en turno 1. Y después que te salga el aprendizaje de las hadas. Invoca su hada. De por sí. Y si el número de combatientes aliados de Forestal. Que han salido del tablero durante esta partida es 5 o más. Ese hada evoluciona. Así que tenemos una evolución gratuita aquí. Por 5 combatientes. Que es muy sencillo poder lograrlo en esta clase. Y si es 10 o más. Robas una carta. Así que tendríamos un robo por 1. Con un combatiente 3-3. Que estaría chocando contra algo. Y eso pues le podemos sacar partido. También tener en cuenta de que. Si ahora mismo hay combatientes de hadas. Que hay una que sirve por jugarla. A partir de ahí. El primer hada que entre en el tablero. Tiene asalto. Así que tendríamos una opción de tener un 3-3 con asalto. Con esto. Creo que funciona así la interacción. Pero tendrías que comprobarlo. Ahora mismo el pie es un poquito como el pie cambiado. Y vamos a hablar ahora de la carta que habréis visto. Si habéis visto en directo de S.A.O. Aquí tenemos a la legendaria de Vampírico. Galom, Emperatriz del Puño. Combatiente 4-4. Por coste 4. Y evolución completa. Tiene guardia. Y es un combatiente que va relacionado con la venganza. Ella es del tipo escuela. Hay que decirlo porque es un tipo que seguramente a la hora de ser buscado. O a la hora de alguna interacción. Pues podemos sacar el partido. Y lo importante de esta es la venganza. Porque ella de por sí. Si no tienes venganza. Hace 2 de daño a toda la mesa. Y a todos los líderes. Eso viene muy bien. Es un área que hacemos con todo. Y podemos entrar en venganza gracias a ella. También es una fuente de entrar en locura. Ya que es un 2 de daño que tampoco duele demasiado. Y el poder limpiar bichos que estén invisibles es de agradecer. Pero si estás en venganza directamente puede ser hasta un finisher. Ya que tenemos hace 6 puntos de daño a todos los enemigos. Líderes y combatientes. Recordar que esto no hace daño a tus combatientes. En ninguna de las formas. Simplemente hace daño a los líderes. Si estás en venganza. Y al líder enemigo y a sus combatientes. Si estás con venganza. Todo el rato estás limpiando la mesa del rival. Tanto con una situación como la otra. Y además puedes estar pegando la de 6. Y esto si estás en turno 8. Por ejemplo estarías pegando la de 12. Jugándola simplemente. Y si no pues mira. Te queda un 4-4 con guardia. Que lo puedes evolucionar si quieres. Que también es de agradecer. Porque puede parar bastantes cosas al mismo tiempo. Que ha limpiado los recursos de nuestro rival. Y ahora vamos aquí con la última. Creo que sí. Esta es la última que voy a poner en el vídeo de hoy. Porque tenemos un vídeo para representarla. Que es una legendaria de Forestal. Combatiente de coste 1. 0 de ataque. 1 de defensa. Pero no os dejes engañar por sus estadísticas. Porque ya veréis todo lo que hace. De preludio. Infleje 2 de daño a un combatiente enemigo. Ya de por sí tiene impacto sobre la mesa actual. Pero si tenemos 10 o más combatientes aliados de Forestal. Han salido del tablero durante esta partida. Agregas el hechizo a tu mano. Este hechizo es lo importante de este bicho. ¿Por qué? Restauras un punto de evolución. Ya de por sí es como un carbuncle. Y eso ya es bastante bastante tocho. Pero si esto para conseguirlo. Recordar son 10. Si lo tiramos con 20 combatientes aliados de Forestal. Que han salido del tablero. Entonces hace una locura muy intensa. Todos los combatientes aliados con coste original de 1 o menos. O sea las hadas en general. O incluso este. O incluso esta de aquí. También es otra de Forestal de coste 1. Ganarían más 3 más 3 por de guardia. Y no pueden ser destruidos por efectos. Esto es lo que rompe al mazo actualmente de Nigromante. Porque de Nigromante limpia toda la mesa y te pega la cara. Con esto no podrías limpiar la mesa. Y recuerda que ahora mismo las hadas pueden tener de que al morir hacen 2 puntos de daño a la cabeza del rival. Así que ahí tendríamos un gravísimo problema. El esqueleto incluso al morir no mataría a uno de estos. Es un gran gran problema. A cambio se pueden matar con un área. Pero ya tienes que dedicar un área para limpiar esta mesa. Y teniendo en cuenta que puede ser un mazo de costes muy reducidos. Tenemos mazos para generar hadas infinitas. Hay una de las legendarias que genera hadas cuando la evolución se devuelve PP. Si puedes jugar más hadas. Entonces esto es una señalgia muy muy bestia. Y vais a verlo en el vídeo que se nota. ¡Suscríbete al canal! Y os digo, ahí lo hemos visto sin ninguna interacción per se. Simplemente lo ha jugado para tener una mesa fuerte. Pero el buffo también proporciona ataque. Así que puede ser una forma de conseguir nuestro finisher. Podemos plantear una mesa grande. Y que a nuestro rival a lo mejor le salga más rentable pegarnos a la cara que limpiarla. E incluso pensar de solo tiene un hueco con el cual jugar. Ese hueco lo ocupas con esta carta. Y hace que todo lo demás se infle. En más 3, más 3. Y esto, el hechizo, de por sí, si no son de coste 1, son de coste 2, sigue proporcionando buffos. Tendría un más 1, más 1. Así que también entrarían aquí el resto de cartas prácticamente que tiene forestal que tienen esta utilidad. Y eso pues da demasiada utilidad a esta carta. Y seguramente esto para el mazo de hadas va directo. Creo yo que va a ir prácticamente directo. A lo mejor haría falta un poquito el tema de los fuegos fatuos para poder acelerar eso de las 20 cartas. Pero como la partida se alargue un poquito, es muy sencillo de que esta clase pueda llenar la mesa tantas veces de combatientes. Que al final llegas a los 20 y tengas una mesa inestructible. Literalmente, se lo has puesto con el hechizo. Y esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información de la nueva expansión que está por venir. Y ya os digo, aquí tenemos mucho. Veis aquí la barra de la derecha que voy por la mitad de lo que ha sido anunciado. Seguramente haga otro vídeo esta tarde, noche o mañana. Para poder certificar un poquito esto y que no sea tan tocho de golpe. Y me gustaría saber en la caja de comentarios vuestras opiniones. Recordad, todo esto, el Discord de Shadowverse en Español lo tendréis en la descripción. Al igual que en la página web donde están subiendo las cartas. Por si queréis tener la ilustración o la forma evolucionada de las cartas. También está ahí en la página web. Está aquí. Y también tendréis el trailer de la expansión y el vídeo este. Que lo podréis ver como queráis vosotros, a vuestro ritmo, en la web. Todo esto lo tenéis en mi Discord. También que a partir de ahora seguirá actualizando en el canal de Noticias de Shadowverse. Y nada, espero vuestros comentarios y vuestra opinión sobre estas cartas. A ver si vosotros veis de que hay alguna carta que haya sobrevalorado o haya infravalorado. Como por ejemplo la de Clerical. Que actualmente me parece relativamente mala con lo que hemos visto en este vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Que se haya grabado bien porque es el tercer intento, por favor.